El ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso se declaró dispuesto a venir a Colombia a contar lo que sabe ante la Comisión de la Verdad. Mancuso le aseguró en una carta que envió al ex ministro Álvaro Leiva, que fue extraditado a Estados Unidos, para callarlo. Desde una cárcel en Estados Unidos, desde donde busca frenar su deportación, el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso respondió la carta que le envió el ex ministro y ex negociador de los acuerdos de paz en La Habana, Álvaro Leiva, el pasado 19 de agosto. En la misiva, Mancuso da un sí rotundo al ofrecimiento de comparecer ante la Comisión de la Verdad, pero también aseguró que su extradición fue para callarlo. Se han utilizado medios coercitivos para intimidarme, como torturas, amenazas, persecución judicial, a través de montajes como los que he denunciado pública y judicialmente, todo tratando de callarme, ni qué decir, cuando conté de forma detallada de las relaciones del Estado y las AUC. Colombia ya sabe lo que me ocurrió como venganza criminal y para callarme fui extraditado. Además, el ex jefe de las AUC aseguró en su carta que ya ha revelado ante justicia y paz varios de los hechos que el país necesita saber y recordó algunos a los que ha mencionado ante ese tribunal. Relaté como colaboradores, funcionarios cercanos al gobierno del presidente Álvaro Uribe, como Francisco Santos, hoy embajador de Colombia en Estados Unidos, José Miguel Narváez, subdirector del DAS, quien tuvo responsabilidad en la muerte de Jaime Garzón, de Pedro Juan Moreno, amigo personal y secretario de gobierno de la gobernación de Antioquia, fueron personas muy cercanas con las AUC. A estos anuncios, el embajador Francisco Santos respondió a través de este comunicado en el que negó esos señalamientos y anunció acciones legales en contra de Mancuso. Las aseveraciones que hace Salvatore Mancuso en las que me menciona son las mismas que hizo hace 13 años, sin ninguna prueba distinta a su palabra y que jamás ha podido demostrar en ninguna instancia. El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, aseguró que Mancuso no solo debe responder ante la Comisión de la Verdad, sino ante los jueces de la República. Su obligación de decir verdad está en los tribunales de Colombia y está en la justicia de Colombia. Él debe responder y debe regresar al país y al hacerlo debe estar privado de la libertad. En las últimas horas se conoció esta comunicación enviada por Estados Unidos a la Fiscalía Colombiana en diciembre de 2008, en la que alertaban sobre el peligro que correría la vida de Mancuso tras unas declaraciones entregadas en noviembre de ese mismo año en las que revelaba nombres de importantes funcionarios que tendrían nexos con las AUC.